Y soy del Barça, y además me encanta Piqué ¡Oy, Piqué! Hola, buenos días Hola, buenos días, y no eres María del servicio de soporte técnico de electrónica, ¿por qué le puedo ayudar? Hola, llamaba para comunicarme, para informarme de que no me va la web app de FIFA 17 Vale, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué no recibe? Y pues me meto en la web y me aparece, arranque anticipado web, lo sentimos, no estás invitado a participar, tal, 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 como que tengo que comprar el juego Y si aún no ha salido el juego, ¿cómo voy a comprarlo y jugar? Es una fecha, bueno, a lo mejor se refiere a eso, pero aún así déjeme informarme sobre su problema y ahora vuelvo con más detalles, ¿de acuerdo? Vale No le podemos adicionar nosotros este problema porque no todo el mundo ha sido invitado En el momento en el que se lanza el FIFA 17, el 29 de septiembre, todo el mundo va a poder acceder a la web app de FIFA 17 ¿Y por qué unos sí y otros no? Ah, o sea, yo que llevo muchos años jugando al FIFA y gastando en FIFA Points, no puedo usar ya la web app y empezar a hacer mis cositas Nosotros no tenemos esta opción y tampoco sabemos los criterios a través de los cuales varios clientes tienen acceso y otros no Pero esto no está bien hecho, entonces No sé, pero nosotros no le podemos dar esto, entonces no es que no tenemos ninguna opción Pues la verdad que me parece muy mal porque eso no está bien hecho, eh, o sea, es muy injusto No sabría qué contestarle No sé, unas fichas de fútbol o algo para empezar o algo así ¿Para qué le puedo dar una ficha de fútbol? Para ahí, para un 190, aunque ahora al principio cuesta un poquito, pero no sé No es tan fácil como te crees para tener acceso a una ficha de fútbol? Pues 5.000 FIFA Points, con eso me conformaría Seguro, seguro, pero lo siento, según el concepto no podemos solucionar este tipo de problemas Vale, y un Javi Fuego me lo podrían dar ¿Un? Javi Fuego Esta vez Y... Lo siento por no haber sido usted elegido, pero tampoco es mi culpa, no veo por qué deberías disculparme tampoco ¿Qué es? ¿Por qué compré monedas el año pasado, hace dos años? ¿Eres la cuenta banada? No Pero es que no lo entiendo, ¿por qué no me habéis dejado entrar? Yo quiero...entrar ahí dentro Entrar ahí dentro Lo siento, ya me he informado sobre... ¿Perdone, se está riendo de mí? No Ah No, simplemente me he informado sobre qué es lo que debe de hacer Esperar No tengo que hacer nada Es lo que me ha dicho Y eso que llevo años y años jugando al FIFA Es que de verdad Al final me tiene que pasar al pez, aunque me da asco, tío Me tiene nada Un día acabo tirándome por la ventana Bueno, no creo que es para tanto, pero... Bueno, le agradezco por su llamada Ahora me tendré que ir a llorar Y hoy no comeré Bueno Cuida tu salud Gracias No, creo que es para tanto de no comer ¿Tú te lo vas a comprar? No No, lo tengo ya Ah, ya lo... ¿Cómo que ya lo tienes? Si aún no ha salido No ha salido, pero nosotros trabajamos aquí, ya lo tenemos Ah, y tú ya lo tienes ¿Cómo? ¿Ya lo tienes? Claro Y ya has jugado Un poco Qué morro ¿Pero tú que eres de PlayStation o de Xbox? De Origin, de Electronica Ah, y... ¿De qué equipo eres? Del Barça Del Barça Ah... Ajá Pues ahora me... ¿Y tú? ¿De Real Madrid? No, yo soy del Valencia Y por fin ayer ganamos ¿Dónde? ¿En qué partido ha ven ganado? ¿Contra qué? ¿Contra qué? ¿A la vez? ¿Ese de dónde es? ¿De qué región? Ese es de por arriba ¿De por arriba? ¿Del Norte? ¿De... del Aviojo? ¿O de Fontaneo? ¿De dónde? De Vitoria ¿De Vitoria? Pues mira Pues ahora Messi está lesionado, eh O sea, cuidado Todo el tiempo que tendrás estarás jugando a FIFA 17, la verdad, engancha bastante Sí, tú ya has abierto sobres, ¿te ha tocado algo? ¿Eh? ¿Te ha tocado algo en los sobres? Ah, mmm... no, de momento no, pero tampoco soy muy fan No te creas de chica, al final no es lo mismo ser chico y que te guste igual el fútbol Eso es discriminación, eso sí Eh... Bueno, a ver... Estamos luchando... estamos, por favor, estamos luchando por la igualdad de la mujer y el hombre No puede ser esto Bueno... Tengo un canal de YouTube de maquillaje ¿De verdad? ¿De verdad, tío? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo te llamas? Castolo HD ¿Cómo? Castolo HD Pues te voy a buscar en YouTube, si acaso Vale Vale Bueno, y te daré un like Perfecto Un me gusta Vale Gracias Te das mi voto, por ser tan simpático Muchas gracias Vale Venga, y no llores y come bien, ¿de acuerdo? Vale Yo tendrás tiempo ¿Tienes Twitter? Bueno No, no tengo ¿Instagram? Tampoco Ah... ¿Facebook? Solo Facebook Ah... ¿Y cómo eres? Pues no te puedo dejar, eso es bastante confidencial Bueno, pues tendré que ir buscando una chica que trabaja en Sports, del Barça, que ha jugado ya en FIFA Ya te he dado bastante detalles, ¿no? Además sabes mi nombre también y el nombre es el tuyo Eh... la verdad que no me acuerdo del nombre ya Bueno, ya... ¿Qué quieres que te diga? El nombre... Es bastante común, así que bueno ¿Cómo es el nombre? Sí... María Y soy del Barça Y que... Además me encanta Piqué P... Oh, Piqué, Gerard Piqué Pues... Piqué es el mejor Tiene pareja, ¿eh? Tiene pareja, ¿eh? Ya lo sé, con Shakira, que también es una monada La bicicleta Sí... Muy bien, muy bien Entonces el apellido, ¿cómo era? María Pérez, ¿me has dicho? Ah... no, no Hernández Tampoco te puedo dar mi apellido No te preocupes Disfruta jugando Tenemos una conversación profesional o personal De lo que tú quieras No, vamos a tener que ser profesional, ¿de acuerdo? Así que no podemos entrar en otros detalles Vale, María Ya estoy aquí verificando tus datos Ya te he pillado la señal, ¿vale? Uy, uy, ¿cómo has dicho que te llamas? Ah... Castolo ¿Cómo has dicho? Vale, pues te buscaré en Youtube y te daré mi voto, ¿de acuerdo? Vale Venga Venga Disfruta jugando Venga Adiós Hasta luego ¿Cómo has dicho que este apellido? Pérez Hernández Tío, que te va a dar like gracias a mí, ¿eh? ¿Quieres Twitter? No ¿Instagram? No No Qué triste, tío Tengo un canal de maquillaje ¿Cómo se llama? Castolo HD Ah, pues te le daré mi voto Ah, sí, tío, tío Qué bueno, tío Qué bueno Qué jefa esta mujer, tío En verdad, cualquier otro te hubiera colgado, ¿eh? Ya, o sea, se ha puesto algo No llores y comes bien, ¿de acuerdo? No